Estoy joven y a mi edad Ya conozco muchas cosas La vida me ha enseñado que lo malo no es muy bueno Los amigos ya no existen porque a veces te traicionan Cuando más los ocupaba Todos me dieron la espalda Yo prefiero la familia aunque a veces me rechazan por tener algún tatuaje Intento ser el mejor Para salir adelante Le pido a mi padre Dios se mantenga a mi lado No me deje de su mano Saludos a la familia Y aunque hay altas y bajas Intento siempre apoyarlos en todo lo que yo puedo No me dejarán mentir Soy nacido en Mexicali El Víctor llevo por nombre Martínez es mi apellido del río Es por mi madre a la cual yo doy las gracias por darme todo su amor Las morritas que me gustan Yo les mando un saludo El amor que les ofrezco aunque nadie me lo crea Ha sido un amor sincero Intento ser el mejor Para salir adelante Le pido a mi padre Dios se mantenga a mi lado No me deje de su mano Saludos a la familia Y aunque hay altas y bajas Intento siempre apoyarlos en todo lo que yo puedo No me dejarán mentir ¡No me dejarán mentir! ¡No me digan de orgullos! ¡Gracias!